No, 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 parece, parece Venecia, pero no es Venecia, es un mall muy lindo de aquí de Catar que se llama Bellagio, que tiene obviamente referencia a la ciudad italiana. Es un tributo a Venecia, evidentemente, pero hay diferencias importantes, como por ejemplo, no quiero ser pincha globos, pero el agua de aquí es muy cristalina, muy transparente, perfecta, artificial, evidentemente. Venecia, no es que quiera pegarla de viajero, pero cuando me tocó verla de cerca, vi aguas casi turbias, muy oscuras en el Adriático, en esa zona del Adriático, las aguas son oscuras, oscuras, uno se cae ahí y no sé si sale, porque no se ve nada, aquí es todo transparente. Es una maravilla igual que un mall en Doha, le rinda tributo a Venecia, es tan romántica, tan nocturna también, tan linda, ahora les voy a mostrar. Aquí son exactamente 1 más 8, 9 pm, y no es que sea de día, lo que pasa es que el cielo, o el techo de este mall, también es artificial. Parece mentira, parece de día, pero es un techo que está también pintado, que hace que uno tenga la referencia de día en cualquier momento. Cuando entré, juro que me rayé, porque pensé que era, no sé, no entendí nada, vi el cielo iluminado, y resulta que aquí, así como hay una canaleta, digamos artificial, también hay un cielo, digamos mentiroso, pero también maravilloso, porque nos remite a todo lo que es capaz de hacer Qatar, que hizo 8 estadios maravillosos para el mundial, y también pudieron pintar un techo como este, para que parezca de día. Este mall es muy lindo, pero no es gigante tampoco, es un mall normal, no tiene 3 pisos, tiene un solo piso, no es demasiado antiguo, tiene solamente 15 años, y en realidad, ahora por el mundial, transita gente de todo el mundo por aquí, en este mall, donde se encuentra de todo, hay marcas inglesas, italianas, aquí nomás un café italiano, por ejemplo, que es famosísimo, marcas americanas, hay de todo, absolutamente de todo, en este mall, donde sin embargo, no se ve nada turizado, es suficientemente cómodo para que muchísima gente venga y pueda comprar, o pasear, o como algunos, que solo vienen a mirar. ¿Qué tal máquina de café? Impresionante, he visto grandes, pero como esta ninguna, es una máquina, pero parecería, ¿saben qué? O sea, una máquina mejor que esta, no me lo imagino, es aparte una obra de arte, y aquí se pasa uno de los mejores cafés de la ciudad, por no decir el mejor, miren qué lindo, qué bacán. Me estoy enseñando los lentes que usa Beccan, a ver si me van a quedar a mí, ¿no? Ahí está Beccan justo, mira, ya listo, o sea, los de Beccan son estos, o estos, están con candado creo, ¿no? A ver, no, me van a quedar horribles, horribles, a ver, no pasa nada. Ya, esto pueden ser, ¿ah? Estos son típicos de aviador, ¿no? Típicos, típicos. Vamos a ver, tolga. Ya, un aviador de avioneta, por lo menos, ¿no? No de avión grande, pero ya, estos son más razonables, ¿no? El precio mejor no lo digo, pero son más razonables. Deme dos, por favor. Ya me he dado cuenta que no tengo megas, porque, bueno, acá uno evidentemente gasta mucho. El proceso para cargar el teléfono, por aquí los megas huelan, vas a una maquinita, eliges la cantidad de megas que quieres, cuánto quieres pagar, uno puede cargar 10, 20, 50, 100 o 200. Yo elegí 200, porque ni modo que estén en el estadio, se me vayan los megas y vengo para acá, tengo que cargar mucho, ¿no? Así que la máquina te direcciona hacia un aplicativo, vas avanzando, vas eligiendo las opciones que te convienen, al final metes el billete en una cajita y ya está. Te dan tu ticket, tienes megas, soy feliz. Aja, listo, ya, ahora para irnos, para irnos del mall, yo quería dos cosas, una pelota, ya la tengo, y quería un bolsito para correr, ¿no? Tenía mi teléfono, pero, ¿saben qué? Cuando uno corre, necesita un bolsito como este, ya lo tenía preseleccionado, uno abre acá, mete el celu, ojalá que entre, y que entre bien, ¿no? A ver, listo, y uno lo pone así, y lo comoda a su vez. Por tamaño, lo cuelga y corre con eso. Bueno, quería mostrarles el mall, bonito, hay un montón de cosas, tabas, pelotas, un montón de artículos, y también, por supuesto, riñoneras. Les mando un abrazo, cuídense mucho, y ya nos vemos pronto aquí por Mostrar Esportes.